El domingo y su manía de comenzar con aromas recuerdos desde que las manecillas apuntan las doce, me empapa de fotografías viejas, videoclips en cámara lenta que solo se reproducen en mi, el domingo y su fama de invitar a olvido a casa, que el lunes llegan nuevos propósitos donde se te susurra al oído que es momento de cambiar todo y que solo entre esos días se puede presionar el botón de reiniciar, porque los domingos se hicieron para recordar y hacer aviones de memoria y soltarlos al aire, comprar boletos de tren a primera hora, sin maletas y sin voltear atrás, por eso el domingo desde madrugada romperé la dieta, esa de no nombrarte más y esta vez juro será la última, sacaré las notas y esa caja tonta donde salí a guardar postales con aroma, vaciaré el armario y todo lo que me haga pensarte, quemaré las cartas, lloraré hasta la última lágrima y gritaré hasta el último aliento que suspiré por ti alguna vez, el domingo borraré las conversaciones, iniciando con la que solía guardar en aquel teléfono viejo, el domingo será la última vez que toque ese suéter que dejaste en mi recámara, el domingo dejaré de extrañarte, dejaré de escribirte poemas sin antes dejar un último, quien quita dice a este, el domingo me despido de ti a ciegas porque tampoco es mi idea volverte a ver, el domingo escucharé todas las canciones que nos dedicamos y las que pensé en hacerlo, el domingo me atreveré a decirte adiós, a ti, a mi ilusión de que todo vuelva y a todas estas cosas que me traen pasada de vueltas, el domingo menos pensado lo haré, no sé de qué mes o qué año, total, toda la semana se me da un domingo de oportunidad, de los 365 días se me dan 52 oportunidades, pero de que será un domingo, estoy segura